Muy buenas tardes, señoras y señores, consejeras y consejeros distritales y representantes de los partidos políticos. A las 18 horas del día 23 de marzo de 2018, con fundamento en el artículo 10, fracción tercera del reglamento de integración de los fundamentos y sesiones de los consejos distritales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, solicito al secretario que proceda a pasar la lista con el fin de verificar que existe el pódulo para la celebración de la nación ordinaria a la cual se les ha convocado. Procederá usted, señoras y señores que también. Con mucho gusto, consejero presidente. Informa usted que se encuentra presente los siguientes integrantes del consejo distrital. Las y los consejeros distritales, Norma Martínez Arroyo, José Villalobos Torres, Lucía Talavera Correa, Rafael Martínez Zárate, Yolanda Pérez Ortega y Raúl Ortiz Vidal. Asimismo, informa este consejo de la presencia de los siguientes representantes de los partidos políticos acreditados ante este cuerpo colegiado en términos de los artículos 121, 129 fracción sexta y 272 fracción séptima del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. Señor consejero presidente, informa usted que se encuentran presentes los siguientes integrantes del consejo distrital. Los consejeros distritales que se han señalado, así como por el partido revolucionario institucional, el ciudadano Jorge Albarrán Álvarez, representante suplente, por el partido de la Revolución Democrática, el ciudadano Ricardo Gómez Miranda, representante propietario, por el partido grande ecologista de México, la ciudadana Arely Guadalupe Salazar Salomorán, representante propietaria, por el partido Movimiento Ciudadano, el ciudadano Yair Valencia Guerrero, representante propietario, por el partido Nueva Alianza, la ciudadana Salma Isel Alas Roa, representante propietaria, por el partido Encuentro Social, el ciudadano Alan Eduardo Hernández Barrera, representante propietario, y por el partido Humanista de la Ciudad de México, la ciudadana Alma Terma Alonso Morales, representante propietaria. Para efectos de esta sesión, hay una asistencia de seis consejeras y consejeros distritales, siete representantes de los partidos políticos, el consejero presidente Lili de la Voz, y el presidente existe un total de 15 asistentes, conforme al artículo 129, fracción 2, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, se declara la asistencia del pueblo lugar a su organización. Señoras y señores consejeros distritales, y representantes de los partidos políticos, en virtud de que existe el pueblo, se declara el inicio formal de la segunda sesión ordinaria del Consejo Distrital 27. Señoras y señores consejeros y consejeras y consejeros representantes de los partidos, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10, fracción quinta del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos distritales de la Ciudad de México, procederé a tomar la protesta de ley al representante del Partido Revolucionario Institucional que recién se integra a este órgano. Para lo cual, le solicito muy atentamente ponernos de pie para esta formalidad. Señor representante del Partido Político, integrante de este Consejo Distrital 27, en nombre del Instituto Electoral de la Ciudad de México, le pregunto a usted, ¿protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, y las leyes que le llevan, así como cumplir las normas contenidas en el Código de Instituciones y procedimientos electorales de la Ciudad de México, y desempeñar vial y patrióticamente la función que se le ha incondesado? Sí, pero usted está. Estoy convencido de que, para honrar todos con empeño y capacidad, con el propósito de que los trabajos de este Consejo se realicen conforme a los principios de certeza, legalidad, independencia, inclusión, imparcialidad, máxima publicidad, transparencia, rendición de cuentas y obligatoriedad que existen en la base de nuestra democracia. Y de nuevo, tomar asiento, por favor. Señor secretario, con fundamento lo dispuesto por el artículo 10, la acción cuarta del reglamento, solicito a usted poner a consideración de los integrantes de este Consejo Distrital el proyecto de orden del día. Con mucho gusto, señor considerado presidente, integrantes de este Consejo Distrital, el orden del día que se somete a su consideración es el siguiente. Número uno, aprobación del proyecto de acta de la primera sesión ordinaria asegurada del 23 de febrero de 2018. Número dos, informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las actividades de seguimiento en materia de aplicación de casillas únicas en el marco del anexo técnico número uno al convenio general de coordinación y colaboración entre el INE y el ISM para la realización del proceso electoral 2017-2018 de la Ciudad de México. Número tres, informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la asistencia a la primera insacuración celebrada el 4 de marzo de 2018. Número cuatro, proyecto de acuerdo del Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la designación del personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y personas responsables de llevar a cabo el control preciso sobre la asignación de los polios para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Número cinco, informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto a las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. Número seis, informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se grana la Comisión Provisional de Seguimiento para la organización y celebración de debates a cargo de este Instituto Electoral acuerdo 009 de emisión. Número siete, informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los diseños y modelos de tres boletas electorales, 21 actas electorales, 54 documentos auxiliares electorales y tres sistemas braille, así como una boleta, cuatro actas y 12 documentos auxiliares para la elección de la jebatura de gobierno para recabar el voto de las y los chilangos residentes en el extranjero que se utilizarán en el proceso electoral a cargo ordinario 2017-2018. Número ocho, informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba el procedimiento técnico operativo para la recepción, captura y transmisión de la información del programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. Número nueve, informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se terminan los topes de gastos de campaña para la cerradura del gobierno, las diputaciones al Congreso local y las alcaldías en el proceso electoral ordinario 2017-2018. Número diez, informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprobaron los lineamientos para las sesiones de cómputos locales de claras fuertes de validez y entrega de constancia de mayoría para el proceso electoral local ordinario 2017-2018, así como el cuadernillo de consultas sobre los votos válidos y votos nudos para el desarrollo de la sesión de cómputos fiscales por el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Número once, informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba el listado de domicilio de las sedes de los 33 órganos desconcentrados del Instituto Electoral de la Ciudad de México, así como los consejos distritales que ocurrirán como cabeceras de demarcación para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Número doce, informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determina la viabilidad de realizar conteos rápidos como mecanismos para dar a conocer las tendencias de los resultados de las elecciones de las 16 alcaldías y alcaldes de la Ciudad de México el día de la jornada electoral del 1 de julio de 2018, local ordinario 2017-2018. Número trece, informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México porque se aprueban los programas de atención e información a las personas que realizarán la función de observación electoral, así como a las y los visitantes extranjeros, ambos del proceso electoral concurrente 2017-2018. Número catorce, informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la integración del Comité Técnico Asesor de Conteos Rápidos para el proceso electoral ordinario 2017-2018. Número quince, informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la ubicación e instalación de los centros de acopio y transmisión de datos para el programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. Número dieciséis, informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se determina que los consejos distritales den seguimiento y supervisión a los trabajos de programas de resultados electorales preliminares para el proceso electoral ordinario local 2017-2018. Número diecisiete, informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los manuales y formatos para el registro y sustitución de candidaturas de partidos políticos así como para el registro de candidaturas sin partido para las elecciones de legislatura de gobierno diputaciones por ambos principios al Congreso de la Ciudad de México y alcaldía según corresponda para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Número dieciocho, informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se ajustan las fechas y plazos para la entrega del encabez sobre el cumplimiento de apoyos ciudadanos así como la presentación de plataformas electorales y la solicitud de registros a aspirantes de las candidaturas sin partido a la Jehovatura de Gobierno de la Ciudad de México para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 y número diecinueve, asuntos generales. Señoras y señores consejeros, en el representante de los partidos políticos está a su consideración el proyecto de orden del día. A lo de la intervención del señor secretario procede usted a tomar la votación correspondiente. Con mucho gusto, consejero presidente. Señoras y señores consejeros y consejeras de vitales, se consulta si se aprueba el orden del día. Los que estén por la formativa, por favor, se van a levantar la mano. Señoras y señores, queda aprobada por unanimidad el orden del día. Consejero presidente, en vista de que la documentación respectiva fue distribuida previamente a los miembros de este consejo, esta secretaría, con fundamento en el artículo 11, fracción 4 del reglamento de integración, funcionamiento y sesiones de los consejos digitales del Instituto Electoral de la Ciudad de México, pide anuncios a la presidencia para consultar a las y los consejeros digitales la distancia de su lectora. Señor secretario, proceda usted a realizar la consulta solicitada. Con gusto, consejero presidente. Señoras y señores consejeros digitales, se consulta si se despesa la lectura de los documentos previamente distribuidos relacionados con los puntos del orden del día. Quienes estén por la formativa, por favor, siganse manifestando levantando la mano. Señoras y señores, queda aprobada por unanimidad la distancia de lectura de los documentos previamente distribuidos y que se encuentran relacionados con el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Señor secretario, proceda usted al desagüe de los documentos. Con gusto, consejero presidente. El primer punto de orden del día corresponde a la aprobación del proyecto de acta de la sesión correspondiente a la primera sesión ordinaria señalado del 23 de febrero de 2018. Señoras y señores consejeros y representantes de los partidos políticos, esta consideración del informe mencionado a la sesión ordinaria. A no haber intervenciones, este consejo institucional se va a poder crear un informe correspondiente y le pido a la secretaria continuar con el saludo de la sesión ordinaria. señoras y señores consejeros y consejeras distritales, está a su consideración el proyecto de acta correspondiente ahí desea hacer uso de la palabra de la primera ronda. En segunda ronda, a no haber intervenciones, señor secretario, procedo a tomar la votación correspondiente. Con gusto, consejero presidente. Señoras y señores consejeros distritales, se consulta si se aprueba el proyecto de acta de la primera sesión ordinaria celebrada el 23 de febrero de 2018. Quienes estén por la afirmativa, por favor, señoras y señores, se manifestaron levantando la mano. Señora, si señores, queda aprobado por la unidad el acta de la primera sesión ordinaria celebrada en febrero de 2018. Señor secretario, por favor, continúa con el siguiente punto. El segundo punto del orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del Consejo Distrital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre las actividades de seguimiento en materia de ubicación de casillas únicas en el marco del anexo técnico número uno al convenio general de coordinación y colaboración entre el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Electoral de la Ciudad de México para la realización del proceso electoral 2017-2018 de la Ciudad de México. Señoras y señores, consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, está a su consideración el informe mencionado. Al no haber intervención, este consejo será por enterrado del informe presentado y le pido que el secretario continúe con el siguiente punto. Con mucho gusto, señor consejero presidente, el tercer punto del orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del Consejo Digital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México sobre la asistencia a la primera incertidumbre celebrada el 4 de marzo de 2018. Señoras y señores representantes, consejeros y representantes de los partidos, está a su consideración el informe señalado. En no haber intervenciones, este consejo será por enterrado del informe mencionado y solicito al señor secretario del punto del siguiente punto del orden del día. Sí, consejeros representantes, señores consejeros representantes, el cuarto punto del orden del día corresponde al proyecto de acuerdo del Consejo Digital 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la designación de personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y personas responsables de llevar a cabo el control preciso sobre la designación de los polios para el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Señoras y señores consejeros representantes y representantes de los partidos, está a su consideración el proyecto de acuerdo mencionado. Si alguien desea hacer uso de la palabra, por primera ronda, que tiene el uso de la palabra del señor representante, Movimiento Social. Encuentro Social. Todos ustedes. Gracias. Muy buenas tardes. Una hora de Junta del Consejo Distrital 27 local de ISM. Pero antes que nada, recuerdo al informe del proceso de la bodega electoral. Bueno, ya como se ha presenciado, ya nos presentarán las personas que van a estar colaborando y que van a dar el seguimiento y el resguardo de los paquetes electorales, esto con miras a la elección de este año 2018 local y que obviamente pues tenemos la confianza y debemos de tener la confianza obviamente en la certeza para que pues esta bodega sea resguardada por los paquetes electorales y sea asegurada una elección y tengamos la certeza de que pues estos resultados que se den mediante las actas las boletas en el cual nosotros podemos presenciar este el conteo estén aseguradas. De nuevo, muchas gracias en la sesión pasada todavía nos presentaron la bodega como iba a estar como está estructurada y pues obviamente a así que en nombre del partido pues de nuevo muchas gracias por presentarnos a la gente encargada de esta bodega que obviamente pues son personas que deben tener integridad en cuanto al acceso de la bodega y en la cual pues como ustedes mencionaron en la junta previa pues esto debe de tener una bitácora muy bien hecho para saber quiénes entran a qué horas entraron y a qué horas salieron de esa bodega el tema no es cuarto gracias representante que yo dé la certeza de que estallaremos todo tipo de de cuidados y de todos los casos contra el marco en los reglamentos que este consejo esté enterado de allá entonces alguien no me hace hacer eso de la palabra al no haber más personas en los exportarios en los servicios de la palabra de la palabra Gracias, señor presidente. Por el que se aprueba la designación de personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y personas responsables de llevar a cabo el control preciso sobre la asignación de los polios para el proceso electoral local original del 2017-2018, quienes estén por la afirmativa por favor, si no, se nos mostrará levantando la mano. Señor presidente, le informe que queda aprobado por la unidad del acuerdo del Consejo Social 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueba la designación de personal autorizado para el acceso a la bodega electoral y personas responsables de llevar a cabo el control preciso sobre la asignación de los polios para el proceso electoral local original del 2017-2018. Señor secretario, proceda a observar el siguiente punto de la orden del día. Con gusto, consejero presidente, le informe a usted que el quinto punto de la orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del Consejo Social 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto a las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales. Señoras y señores, señoras y señores, consejeros, consejeros y representantes de los partidos, está en su consideración el informe señalado. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Gracias, señor presidente, consejeros y representantes de los partidos, o sea, sabemos que el quinto punto de la orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del Consejo Social 27 del Instituto Electoral de la Ciudad de México. respecto al acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se crea la Comisión Provisional de Seguimiento para la Organización y Celebración de Debates a cargo de este Instituto Electoral. Señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos, de esta consideración en el término mencionado, ¿alguien desea hacer uso de la palabra? ¿Alguien dice que este consejo distrital se va a caer el tema reiterado del contenido del acuerdo y solicito a los que tengan en cuenta el siguiente punto del orden del día? Sí, consejeros presidentes, consejeros distritales, señores representantes, el quinto, el séptimo punto del orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del Consejo Nacional del 17 del Instituto Electoral de la Ciudad de México respecto del acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que se aprueban los diseños y modelos de tres boletas electorales, 21 actas electorales, 54 documentos auxiliares electorales y tres en sistema Braille, así como una boleta, cuatro actas y 12 documentos auxiliares para la elección de la curvatura del gobierno para recabar el voto de las y los chinangos residentes en el extranjero que se utilizará en el proceso electoral local ordinario 2017-2018. Señoras y señores, desea su consideración, señalado, señor presidente César, consejo de la palabra, al no de intervenciones, que este consejo distrital sea por integrado del contexto... Ah, perdón, señor señor, es que no me ha pasado, disculpe usted, usted ha quitado la palabra por representante del encuentro social. Sí, bueno, de antemano, con respecto al informe sobre lo que son las actas electorales, obviamente también los documentos, las boletas electorales, toda esta parte, pues de mano siguen con ese trabajo en el cual puedan dar el acceso, la oportunidad también a la gente con capacidades diferentes, sobre todo los que tienen debilidad visual, ya sea parcial o total, en cuestión del uso del sistema braille, en el cual ellos puedan acceder a la votación, y obviamente también la parte de los mexicanos, de los, parece que chilengos en el extranjero, también ellos puedan contar con ese derecho a participar como ciudadanos mexicanos, que eso está marcado en la constitución, tanto en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, y en la constitución de la Ciudad de México. O sea, con ese trabajo, una pregunta, en base en el voto del extranjero, ¿qué tanta difusión se ha dado aquí en este distrito? Como, a manera de pregunta. ¿Alguien va a haceros una palabra? Bien, señor representante, mi señor, este congreso habrá visto en el informe mencionado, que estos acuerdos recién están ahorita tomándose por nuestra margen de credencia electoral, desde luego que nuestro propósito es que cada una de las acciones que se tomen respecto a estos temas, sobre todo, como se lo señala, al propio de los mexicanos en el extranjero, tenga la mayor difusión, que al ser una política encaminada a que los ciudadanos que por muchas razones hayan tenido que trabajar en la extranjera, básicamente lo que se provee y lo que se ha hecho en pasadas ocasiones es tratar de que a través de los organismos consulares, de las embajadas consuladas, se tenga un conocimiento cabal de cómo va a ser todo este procedimiento, porque pues, más que nada estos mexicanos están fuera de nuestras fronteras. Y por otro lado también, las campañas publicitarias que nuestro instituto emite, emite a través, sobre todo, de los tiempos que le son autorizados por el Sistema Nacional Electoral, se ha hecho mucho énfasis en el voto chilango, para que vaya cobrando cartas de renaturalización, para que vaya cobrando, para que se vaya socializando, se vaya integrando, pues a los valores que la gente materialmente conoce y maneja, y pues si no tienen acceso a los estranjeros titulares, la disposición de hablar de algún pariente, o alguien aquí que le sabe ese comentario, ¿verdad? Pero sí, en la mayoría de las posibilidades de nuestro instituto, se ha procurado que el voto chilano en el extranjero tenga la mayor reducción posible. ¿Alguien va a hacer la palabra? 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 Sí, muchas gracias. Una pregunta, señor presidente. Los residentes en el extranjero, o sea, acá se merece en Estados Unidos, ellos, por ejemplo, hay personas allá que se fueron hace 30 años que vivían aquí en la ciudad, son de un estado vecino, del Estado de México, por ejemplo, pero vivieron aquí en la ciudad siempre, votaron aquí, aquí en su asiento, en su domicilio, ellos no tienen derecho a votar aquí, como chilangos, o van a votar del municipio, del estado donde ellos nacieron. Sí, sí, hemos tomado nota del suelo y que todo, el voto en el extranjero tiene básicamente los requisitos, por llamarlo de alguna manera, de voto que se evite en el país federal. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, a los que residen en nuestro país, pues hay un estado nominado, hay una presidencial para votar, en el estado nominado está indicado el lugar donde estas personas, el lugar donde alcantarón, se hizo un cambio de domicilio, pues en el caso de votarán, que es un lugar donde alquilio. En el caso de las personas que se trasladaron al extranjero, pues obviamente no procede un cambio de domicilio, por decirlo, del Distrito Federal a Los Ángeles, California. Pero su último domicilio, por decirlo, legal y electoral, fue la Ciudad de México, allí es donde ellos tuvieron la votación. si su último domicilio, si su credencial para votar con las cuales uno se publicaron, tramitó su pasaporte, o se alejaron de nuestro país, que está domiciliada, y está en el estado de México, pues casi todas las entidades operativas van a tener ese tipo de posibilidades que se emiten, y sobre todo, pues hay también, por parte de la autoridad federal, y yo no le podía precisar mayor, pero hay también por parte de ellos una normatividad específica. Pero los 150 básicamente es todo, la credencial para votar su presencia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Como había mencionado, el mayor representante de Morena, en cuestión de la residencia, que es esta antigüedad, también hay otra pregunta, porque en ese rubro de los mexicanos que radican en Estados Unidos, pero también hay una interrogante, sobre todo el tema coyuntural, que se ha ocurrido con la llamada reforma migratoria, y ahí también cómo podríamos, bueno, cómo podría, ahora sí que ustedes, como instituto electoral, que puedan incentivar a los mexicanos que viven en esas zonas, ya que muchos pueden dar, ahora sí que por miedo, dar su dirección, o dar sus datos, y de que muchos de ellos no están en una situación, este, regular, de manera legal, sino de que sabemos que no se han entrado de manera ilegal, no, sí entran todavía, bueno, sabemos, en boca de todos, que muchos de estos residentes, este, sí acceden a programas sociales y todo ahí en Estados Unidos, solamente por el mero hecho de que residan ahí, pero acá como mexicanos que todavía ilegales, ¿cómo podría que tengan esa certeza de que no van a ser violentados sus derechos humanos, y de que esa información no pueda ser usada en su contra, y de que lleguen los agentes de migración, digamos, supongamos en ese caso hipotético. Es una pregunta, ¿sí, verdad? Sí. Evidentemente, el tema que nos convierte nosotros, y en el cual podíamos tener incidencia, es el tema estrictamente electoral, y obviamente, en el tema electoral, tanto aquí en la ciudad, en el interior de la ciudad, como se ve el caso de Perleto Chulano, que se procedería obviamente con toda la salvaguardia de los datos personales que llegara a proporcionar el ciudadano que se encuentre en el estado y que se ve exclusivamente del conocimiento del ciudadano y de esa institución dentro de ello que va a ser el conocimiento específico, ese tipo de información no se comparte con nadie, entonces pues sería la primera que voy a pensar en el aspecto. ¿Alguna pregunta en segunda ronda? ¿Es una más relación que fue representante y terminó en segunda ronda? ¿Alguna otra pregunta en segunda ronda? ¿Só? Sí, usted. Buenas tardes, buenas tardes. Es respecto a las preguntas que realizaban los representantes. en cuanto a la promoción del bote chilango en el mes de diciembre sin más recuerdo el presidente del instituto instrumentó un programa de difusión, instaló módulos de información en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México específicamente en la llegada de vuelos internacionales en donde se abordaban a los ciudadanos mexicanos que venían a pasar sus vacaciones aquí a la Ciudad de México y se les entregaba información respecto del voto chilano y cómo podían votar ellos y hay que recordar al respecto de la pregunta que hacía el representante de Morena que para esta elección tratándose de la elección local únicamente podrán votar para el cargo de jefe de gobierno entonces no para otro para otro cargo nada más para jefe de gobierno entonces podrán votar quienes tengan su credencial de elector con el último domicilio como comentaba el consejero presidente en la Ciudad de México y no sólo se requiere la credencial para votar previo un mes antes si no más recuerdo tendrán que escribirse en una lista nominal que se integrará para efectos de que ellos puedan votar ese va a ser un requisito previo no basta tener un plan de su credencial tendrán que escribirse en la lista nominal y una vez y solicitar que van a votar dar el aviso que ellos tienen que ser su derecho de votar como chilangos en el extranjero entonces la promoción se ha hecho de manera nutrida está muy claro los requisitos que se deben cumplir para votar y esperemos que la votación sea propiosa tratándose de votar en el extranjero sería todo ¿alguien más desea hacer uso de la palabra? ¿alguien más intervenciones este consejo será para el integrado del contenido del informe que se presenta y proceda al desarrollo del sistema de la ciudad de México? respecto del acuerdo del acuerdo del consejo general del instituto electoral de la ciudad de México por el que se determinan los costes de gastos de campaña para la creatura del gobierno las diputaciones del congreso local y las alcancías en el proceso electoral ordinario 2017-2018 señoras y señores está a su consideración el informe señalado al no haber intervenciones este consejo de secretar se da por el integrado del contenido del informe y el señor secretario continúa con el siguiente punto de la orden un gusto consejero presidente el décimo punto del orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del consejo digital 27 del instituto electoral de la ciudad de México respecto del acuerdo del proceso general del instituto electoral de la ciudad de México por el que se aprueban los lineamientos para las sesiones de cómputos locales declara actores de validez y entrega de constancia de mayoría para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 así como el cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos números para el desarrollo de la sesión de cómputos digitales proceso electoral local ordinario doctor consejero presidente el decimonial punto del orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del consejo electoral 27 del instituto electoral de la ciudad de México respecto al acuerdo del consejo general del instituto electoral de la ciudad de México por el que se aprueba el estado de domicilio de las sedes de los 33 de los 33 órganos desconcentrados del instituto electoral de la ciudad de México así como los consejos distritales que fungirán como cabecera de demarcación para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 señoras y señores consejeros y representantes de los partidos está a su consideración el informe señalado a no intervenciones este consejo municipal será por el liderado del consejo de este informe y le pido a nuestro secretario del punto del siguiente punto de la orden con gusto consejero presidente el decimosegundo punto del orden del día corresponde al informe que presenta la presidenta del consejo distrital 27 del instituto electoral de la ciudad de México respecto del acuerdo del consejo general del instituto electoral de la ciudad de México por el que se determina la viabilidad de realizar conteos rápidos como mecanismos para dar a conocer las tendencias de los resultados de la elección de las 16 alcaldías y alcaldes de la ciudad de México el día de la jornada electoral del tribunal de julio de 2018 local ordinario 2017 2018 señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos está a su consideración el contenido del informe mencionado al no de intervenciones de este consejo distrital electoral y le pido al secretario que continúe con el cierto punto de orden del día con gusto consejero presidente el decimotercer punto de orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del consejo distrital 27 del instituto electoral de la ciudad de México respecto al acuerdo del consejo general del instituto electoral de la ciudad de México por el que se acuerdan los programas de atención e información a las personas federalizará la función de observación electoral así como las y los visitantes extranjeros ambos del proceso electoral concurrente 2017-2018 señores y señores consejeros y representantes de los partidos que está a su consideración el informe mencionado al no haber intervención este consejo de la ciudad se va por el secretario del convenio de la ciudad y el consejo secretario continúa con el punto de orden señor presidente le informo que el decimotor cuarto punto del orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del consejo distrital 27 del instituto electoral de la ciudad de México respecto del acuerdo del consejo general del instituto electoral de la ciudad de México por el que se aprueba la integración del comité técnico asesor de conteo rápido para el proceso electoral local ordinario 2017 al 2017 señoras y señores consejeros y representantes de los partidos de estado su consideración el contenido del informe central al no haber intervenciones este consejo distrital será todo enterado del informe presentado y le pido su secretario continúe el consejo de la ciudad de México el decimoquinto punto del orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del consejo distrital 27 del instituto electoral de la ciudad de México respecto del acuerdo del consejo del consejo del instituto electoral de la ciudad de México por el que se aprueba la ubicación de instalación de los centros de acopio y transmisión de datos para el programa de resultados electorales preliminares para el proceso electoral ordinario local del 2017 de 2018 señoras y señores consejeros y representantes de los partidos está a su consideración el informe al no haber y de la intervención este consejo del fiscal se ha poder enterado del contenido del informe y se nos está y le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día con mucho gusto consejero presidente el decimo sexto punto del orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del consejo distal 27 del instituto electoral de la ciudad de México respecto del acuerdo del consejo general del instituto electoral de la ciudad de México por el que se determina que los consejos distitales den seguimiento y supervisión a los trabajos del programa de resultados preliminares electorales para el proceso electoral ordinario local 2017 y 2017 señores y señores consejeros distitales y representantes de los partidos políticos está a su consideración el informe presentado a la intervención es este consejo ministerial que da para el tribunal de este informe y le solicito al secretario continuar con el siguiente punto de orden el consejo presidente le informo que el décimo séptimo punto del orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del consejo constitucional 27 del instituto electoral de la ciudad de México respecto del acuerdo del consejo general del instituto electoral de la ciudad de México por el que se aprueban los manuales informatos para el registro sustitución de candidaturas de partidos políticos así como para el registro de candidaturas sin partido para las elecciones de legislatura de gobierno diputaciones por ambos principios del congreso de la ciudad de México y alcaldía según corresponda para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 señoras y señores consejeros y representantes de los partidos políticos está a su consideración del informe mencionado a la nueva intervención del consejo se va a poder integrado en el contenido del informe y en el registro sobre secretario proceda al movimiento plantel con gusto consejero presidente informo a este consejo que el décimo octavo punto del orden del día corresponde al informe que presenta el presidente del consejo digital 27 del instituto electoral de la ciudad de México respecto del acuerdo del consejo general del instituto electoral de la ciudad de México por el que se afitan las fechas y plazas para la entrega del dictamen sobre el cumplimiento de apoyos ciudadanos así como para la presentación de plataformas electorales y la solicitud de registro de aspirantes a la candidatura sin partido a la jevatura del gobierno de la ciudad de México para el proceso electoral local ordinario 2017-2018 señoras y señores consejeros y representantes de los partidos políticos está a su consideración el contenido del informe señalado de los partidos a la intervención del consejo ministerial se va por enterado y les agradezco el señor secretario por ser congresado en el siguiente punto de la orden de la ley con mucho gusto consejero presidente el mismo punto de la orden del día corresponde ante asuntos generales señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos de conformidad con el artículo 13 y inciso a fracción cuarta del reglamento de integración funcionamiento y sesiones de los consejos distritales del instituto electoral de la ciudad de México pregunto a ustedes si existe algún tema tratar en asuntos generales de no ser de ser así señor secretario y al no haber ningún asunto general agendado solicito usted continuo con el parado de orden de la orden con mucho gusto señor presidente señores consejeros señores representantes que han sido adoptados los temas de la orden del día señoras y señores consejeros distritales y representantes de los partidos políticos al no haber otro asunto que tratar conforme el orden del día agradezco a ustedes su presencia en las 18 horas con 50 minutos el día 23 de marzo del 2018 se declara formalmente la conclusión de esta acción a todos ustedes muchas gracias por su asistencia y por su participación gracias gracias gracias